Música Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La República del Tono Soy Tony Martínez Soy el jacro Hidalgo Hombre, Tony, te veo en un sitio Un tanto especial Muy luminoso Muy luminoso Luminoso Sí señor, y espacioso Muy espacioso, tío Por fin me he mudado a la casa nueva Todavía está todo, bueno, se ven por ahí todavía restos de cajas Pero la cosa va mejorando, tío Es curioso, ¿no? Porque deshaces cinco cajas y salen cinco más, tío Deshaces diez y salen veinte, tío Es increíble, ¿no? Es un nunca parar, tío Pero muy guay, tío Bastante contento, la verdad Y ya llevas tiempo... En la casa, dices Sí Pues, tío, dormí aquí como dos noches Y luego me fui... Que creo que hicimos el capítulo desde... De la habitación, ¿dónde fue? Desde Madrid, ¿no? Creo que era Sí, de una habitación de hotel Claro Claro, entonces estaba ahí en Madrid Luego me fui a Mónaco Y volví y llevo aquí como una semanita solamente O sea, que es mi primera semana Que por cierto, Tony Creo que fue el domingo pasado, ¿no? Pero tú tocaste el sábado ¿Cierto? En Mónaco Y el domingo al mediodía Estaba ahí viendo la tele Y sale Gloria Gaynor Una fiesta en Mónaco O tal, no sé qué Que si estaba Gata Ruiz de la Prada Digo A ver si veo al Tony A ver si veo... Al Tony, tío Ahí estaba yo, tío Ahí estaba Eso se llama el baile de la rosa Exacto Se hace cada año y tal Y es como muy... Bueno, como una fiesta conocida y tal Y era rollo 70 o algo así, ¿no? 80, 70 Cada año cambian Este año iba Gloria Gaynor Porque era especial disco, ¿sabes? Especial disco 70s y tal Y ahí estábamos, tío Tocando con la crem de Mónaco, tío ¿Mónaco? ¿Has estado en Mónaco alguna vez? No, en Mónaco no He pasado lo sobrevolado, tío Desde arriba, ¿eh? Pues, tío Mónaco es curioso Porque tiene como... Es bonito O sea, está guay Creo que se están flipando un poco Con el tema de construcciones, ¿no? Porque, claro Al final lo que es Mónaco-Montecarro Es un espacio como muy reducido Muy pequeñito Es como una montañita Que bajas abajo, ¿no? Es como tiene bastante cuesta Y, claro, están haciendo, tío Ahí rollo... Mega construcciones Claro, pisos de... Yo qué sé De 8 o 9 plantas Pero, joder Que es un poco el paisaje Por otra parte Lo que es la parte más playera Y más tal está guay Pero luego, tío Los... Yo... Claro, yo pensaba que Mónaco A ver Entiendo que no será barato Pero Mónaco es un paraíso fiscal En principio no tiene Todo lo que es el IVA y tal y cual Y, por ejemplo Que te mandé un par de fotos Y te dije Joder, esto es peor que... Que Portobanus Que Portobanus, ¿no? En plan O sea, Ferrari, Lamborghini Pero a tutti ple, ¿no? Y, de hecho Pasé por el contesionario de Ferrari Y eran casi ciento y pico mil euros Más baratos que en España, tío Supongo Que por el tema de las... De los impuestos De las tasas, el IVA y tal Pero, claro Luego, de repente dije Bueno, pues Entiendo que será... Mónaco será caro Pero al hecho de no tener IVA O tener un IVA reducido No sé cómo funciona, ¿no? Todavía no me he abierto una cuenta ahí Dame tiempo Pero no me he abierto Y, tío Es hiper caro Pero caro De un café 12 pavos Un gin tonic 32 Joder O sea Me fui a comer unos tacos Eh, rollo... Sí, algo Un sitio normal No pijo Un sitio... Una taquería, ¿sabes? Normal y corriente Y creo que paraí 54 pavos por... No me acuerdo Tres tacos Una Coca-Cola Un café... O sea Y muy caro, tío De los sitios más caros en los que he estado Increíble, tío Increíble, tío Bueno, con todo Puerto Banu también tiene Vende ese lujo Aunque yo creo que se queda muy atrás de todo eso Porque Puerto Banu Honestamente Ha cambiado mucho Los últimos Veinte años O veinticinco años Antes era como algo así De la jet set, ¿no? De gente Estos árabes súper adinerados Gente de otros países con mucho dinero Y ahora como que... Ya no es así ¿Eh? Ahora viene como un turismo De peor calidad, ¿no? De esta gente que compra los packs en los hoteles Y se van allí Y es de lujo un poco de Magaluf, tío O sea Un poco el turismo de Magaluf De emborracharse Pelea Ya Que sí, que tú vas por Puerto Y no sabía, ¿no? Y no sabía Maserati Lamborghini Bueno, Lamborghini Ferrari Sí Porsche No O sea El Lambo este Que es como todoterreno El Urus Ese es como si allí fuera El Renault Megane, ¿sabes? Allí está Ahí lo dan Lo dan con el Con el Mac Menú, ¿no? Ese está en todos lados, tío Y el Sobre todo el Mercedes Este, el G Que es como cuadrado Que vale una pasta Eso es mogollón, tío Sí Sí, sí Y después Ferrari Sí, sí, sí Pues no sabía, tío Pensaba que seguía siendo O sea, no sabía que se había convertido un poco en eso Yo creo que no, ¿eh? Yo, vamos Vivo aquí al lado Y te digo que no, tío A mí no me gusta ¿Te acuerdas que fuimos? Cuando fuimos a ver a... Sí No sé Sí, sí Fuimos a ver una vueltilla y tal Pero bueno Yo estuve 15 minutos Tampoco me fijé tanto en toda la onda Y ni siquiera tomamos algo ahí Creo que paseamos un rato por el puerto y tal O sea, que fue algo Sí Muy esporádico, tío Pero bueno Oye, y Y volviendo al tema, tío Yo que me acabo de mudar Sí Tú también estás en... Ahora toca a ti, ¿no? Yo ya estoy más relajado Ya he abierto cajas Y estoy tranquilo Sí Ahora tú Ahora vas a pillar tú, ¿o qué? Claro ¿Qué pasa? Que como esto es la casa de mi suegra Y aquí tenemos toda esta planta de aquí Con terraza para nosotros Tampoco como que tenemos esa presión De irnos rápidamente Entonces estamos esperando Ya Que termine el car... Bueno, que venga el carpintero Nos dé presupuesto Y que termine Sí Que vengan muebles que hemos pedido Y sacamos muebles ¿El carpintero es para suelos? ¿O para qué es? El carpintero es para... Vamos a separar el salón Que es bastante grande Como en dos ambientes Y hacer como una especie de... Ah, va a hacer... Sí, pero eso con los barrotes Esto así... Ah, muy guapos, tío Sí, sí, sé lo que dices Muy francés, ¿no? Sí, sobre todo también para cuando... Voy a darle un poco más de caña aquí Para cuando... Abramos la puerta Que los gatos no salgan pitando, ¿sabes? Sino que haya como una especie de recibidor Que tú abres otra puertecita Y ya... Entras en la casa ¿Y el suelo vas a poner o qué? Porque no sé si... A lo mejor es una teoría mía, ¿no? Pero ahora que he puesto yo suelo en esta casa y tal Me he dado cuenta de que... Quizás somos todos, ¿no? Pero que los guitarristas, tío Tenemos un rollo... Como... Curioso con las maderas, ¿no? De... Aunque no sea con guitarra, ¿sabes? Yo fui a elegir el suelo Y era como... Me apetecía más elegir el suelo Que un váter ¿Sabes qué quiero decir? Es como... Que a pesar de todo Voy a estar más tiempo sentado en el váter Que en el suelo, ¿no? Sí Pero es como... Joder, me apetece, ¿no? Y lo tocaba el suelo Y este tiene más beta Y este no sé qué tal Y es como... Sí, bueno Y es un poco curioso El rollo con las maderas que tenemos los guitarristas, tío Nosotros tenemos una solería de 60 Así, blanca Muy chula Y... Pero sí que... Para la subida a la escalera Sí que era de madera Entonces ahí... Y yo estuve allí y digo Ah, pero esto es caoba, ¿no? No, esto es sapel y tal Así que... Y esto es... A ver, y tú así, ¿no? Sí A ver... Y yo... Y no tienes arce por aquí o tal Arce tostado, ¿no? Para que no... Claro, todo ese tipo de madera No se trabaja en la carpintería en común O sea, el arce, el caoba... O sea, caoba puede ser No tendría sentido, ¿no? Sería súper caro Imagino hacerte un suelo de caoba de Honduras, ¿sabes? O... Brazilian Rosewood Brazilian Rosewood Ya podría pasar, tío Y vas a hacer... O sea, vas a hacerte la misma pared Mismo color Yo ya me había acostumbrado a ese color azul De la República del Tono, ¿eh? ¿De fondo o qué? Pues... En una de las paredes Está pintada de ese color Pero creo que donde voy a poner el... El setting Para grabar Creo que no se va a ver, tío Creo que no se va a ver Así que a ver, ¿qué hago? Todavía tengo que... Plantearlo, tío Estoy esperando el sofá El escritorio Sí Claro, muchas cosas, tío Yo también Yo aquí estoy en... Como la habitación esta que ves, ¿no? Bueno, aparte de que la estantería está todavía medio vacía Hay que colocarlo todo y tal Detrás de esta... Mesa Me había planteado poner Como las típicas maderas Que son absorbentes también Que debe ser muy parecido a lo que tú quieres poner Las típicas maderas verticales, ¿no? Sí Poner un trocito de pared Que aparte de acústicamente mola Porque acondiciona la habitación Como que estéticamente es bonito, ¿no? Entonces estoy ahí también mirando eso Pero resulta que esta paleta es muy grande Y digo, hostia, no sé si hacerlo hasta arriba Pero entonces es una tontería Porque solo afecta Hasta donde llegan los altavoces Es decir, todo lo otro es más estética que... Que otra cosa Que otra cosa, ¿no? Y digo, pero claro Si lo hago hasta la mitad igual queda raro A lo mejor pongo... Y estoy mirando, tío O sea, que si hay algún diseñador para arquitecto Que tenga algo estéticamente bonito Y que quede bien Y que no tenga que ocupar una pared de cuatro metros Que estos son cuatro metros de alto Joder, ¿eh? Buenas Revers, tío Pues no tiene, tío Vino un AI y empezó Me dijo, pues esto está de puta madre ¿Ah, sí? Porque... Sí, porque me dijo que... Claro, todas estas cosas frikis que tiene un AI Me dice, ¿por qué? Mira, ves ese ángulo Claro, ¿qué pasa? Que por lo visto Las habitaciones cuanto más irregulares son Una AI es un crack Cuanto más irregulares son Mejor Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo tengo Que la pared del techo no es recta Sino que hace un poco... Aquí no se ve Pero hace un poco de... De cuña Como de cuña, claro Luego aquí tengo una pared que es más baja Porque hay como una especie de altillo Que ahí se ve por ahí, ¿ves? Que es como... Sí Como de altillo Y luego las estanterías Al también hacer tal También me dijo Aquí, tío, si lo llenas de libros y tal Te va a ir de... O sea, que en principio Tampoco tengo... O sea, que la habitación está bien Yo pensaba, digo Bueno, ya verás, esta habitación Se ve muy grande, ¿eh? Y luminosa, tío Es grande, tío Esto es un como... Claro, porque tengo aquí como las dos Claraboyas estas que me dan y tal Puedo hacer calor aquí en verano, ¿eh? Tengo aire Ya veremos, tío Se irá descubriendo Solo llevo una semana, tío Hay que... La habitación en la que me voy La que se ha quedado para las guitarras Tiene 4 metros por 3 metros, tío Pero yo creo que esa es mucho más grande, ¿eh? Estas son como unos... No sé cuántos son, tío Pues serán a lo mejor... Sí, a lo mejor 20 y algo metros Claro, claro O sea, 20 y algo a lo mejor Claro Por cierto, mira Eh... Hablando de carpintero, tío ¿Ves esa... No sé si se ve, tío Bueno, ¿ves el ampli que he puesto ahí? Sí Las dos estanterías de abajo ¿Qué ves? Ajá Ese cuadrado, tío Ojo, ¿eh? Porque... Claro, ahora tengo las guitarras aquí Y tal Y el otro día También cosa de una Y me dijo Tío, pues aquí Si quitas... Porque claro, la estantería, tío Tú no la ves Pero llega hasta arriba O sea, es... O sea, aquí podría tener yo La biblioteca de Alejandría Es enorme, ¿sabes? O sea, es algo tal Y me dijo Tío, si quitas estas dos baldas ¿Sabes? Te puedes hacer como... Te puedes hacer un guitarrero De puta madre Porque ahí te caben De dos Claro O sea, te caben 15 guitarras O algo así Claro Y yo, hostia, pues tal No sé qué Y además Despacio me caben De puta madre Pero tengo que ver Cómo hacerlo O sea, tengo que hacerlo Como casi a posta A medida, ¿no? Porque tengo que hacer Como un agarradero Por así decirlo Para meter la guitarra Una espuma en el suelo Entonces hablé con un carpintero Y me dijo Esto lo suyo sería Coger una balda Y hacer ya como el agujero Y luego llenarlo de espuma En la propia balda, ¿no? De la guitarra Hacer como los típicos agujeros Y estoy viendo a ver O sea, si a alguien se le ocurre O ha hecho algo así Tipo mueble En algunas baldas Y tal Que no se escriba, tío Porque también sería interesante Es curioso, ¿no? Como cambia la habitación Y te replanteas todo Porque yo también me estoy replanteando O sea, cuelgo las guitarras Dejo algunas colgadas Y dejo otras así Como en pies Individuales Que estén las guitarras Puestas Claro No sé, tío No sé cómo todavía Cómo hacerlo, tío Pero Problemas del primer mundo, ¿no? O sea, del rollo de A ver, te he acumulado No sé qué Pero bueno Oye, ¿y qué se plantea Que hay esta semana Que entra, tío, para ti? ¿Tienes bolos? ¿Qué haces? Bueno Quiero anunciar Que No, bueno Que ya mismo Toco en Madrid Te tengo que devolver El 12, ¿no? ¿Era? No, el 14 Sí ¿Sabes dónde estoy yo el 14? Bueno, esa semana Otra vez en Mónaco Joder, tío Tony, te estás picando Y ahora cago yo con la 335 Antes me has comentado Que hubo un comentario ahí De alguien que decía Que creía que no me gustaba Mucho esa guitarra, ¿eh? Sí No sé si le dijo un plan De broma Pero dijo Yo creo que a Tony No le gusta mucho No, bueno No, el problema de la 335 Bueno, no fue un problema, ¿no? El problema fue que Cuando la compré Me vino todo como muy encima, ¿no? La compré Fuimos a Madrid Me pasaba lo de los trastes Que me flipa Pero a la vez No estaba como del todo 100% ajustada Llevamos a Brieva Me tenía que mudar Y te la llevaste tú Porque dije Mira, tío Llévatela tú Que la disfrutarás este tiempo Y luego ya me la devuelves Entonces No es que no me guste Es que no la tengo yo ¿Sabes? Eso, punto uno Que parece una gilipollez Pero que la tienes tú, ¿no? Y punto dos Lo de los trastes Antes de cambiarlos Que te dije Hostia, pues yo creo Que los voy a cambiar Porque al final Quiero probarlo Con el ajuste que tú hiciste Porque me dijiste Que estaba bastante guay Ahora y tal Entonces día 12 O sea, no está Yo creo que lo suyo Sería que la dejaras La dejaras en algún sitio En Madrid a lo mejor Que la dejaras en Brieva O algo así Si te la puedes llevar, ¿eh? Si no es una cosa muy Lo que pasa es que Claro, voy en furgo O sea, si Brieva Se puede hacer carasol O... Vale Bueno También nos dijo Un guitarrista Que empieza por C Que iba a venir, tío C tangana ¿Eh? C tangana No Otro guitarrista, tío Que estuvimos con él hace poco Que iba a venir Ah, ya sé quién dices, tío Sí, 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 sí Bueno, se puede decir, ¿no? Tampoco es un secreto Bueno Yo a lo mejor por él Bueno Bueno No diremos nada, vale A lo mejor viene O sea, que le puedo dar Tu guitarra, ¿no? No es Clapton No es Clapton ¿Cómo? No es Clapton, digo Que no es Clapton Que ayer fue su cumpleaños, ¿eh? ¿En serio? ¿Cuántos? Creo que 79 No, espérate Sí, 79 Porque él es del 45 Un año menos que Gloria, tío ¿Ah, sí? Y ahora tiene 80 O sea, que un año menos, tío Fíjate Ahí está Pues bueno, ya hablaremos de lo de la 335 A ver cómo lo hacemos Si no, yo qué sé Me vengo un día a Málaga a recogerla Y nos pegamos una comidota Y ya está, tío Quiero decir Todo sea eso Ahora mismo La guitarra Lleva más tiempo conmigo que contigo Sí ¿En serio? Sí Yo la tuve como dos semanas Y tú la tienes hace dos meses, ¿no? Algo así O un poco menos Un mes y algo, tío Un mes y poco Sí Vi tu vídeo, por cierto Que subiste para Bueno, subiste un vídeo Como de la guitarra Que ese creo que no lo he visto En tu canal Pero subiste un vídeo Comparando La mía Con la tuya Para republicanos, ¿verdad? Sí Ese sí lo vi Lo escuché con cascos y tal Y lo único que A ver Luego sensaciones en la habitación Son muy diferentes, ¿no? Pero me dio la sensación Que tu guitarra Era como más agresiva, ¿no? Tenía más salida Era como más La mía era como Bastante poco O sea, me daba la sensación De ser más Y de ser más Como más single, ¿no? Como muy suavecita Hice un directo Sin ser single, ¿no? Sin ser single, tío Digo, la guitarra Tony es como No me gusta hablar de este término O sea, decir este término Pero es más fenderiana Pero no es que suene a fender Sino que tiende a eso Un sonido más single coil Y tal ¿Sabes qué? Que después de ese vídeo Le bajé las pastillas De la guitarra, tío La altura ¿De la mía o de la tuya? No, de la mía De la mía, obviamente Porque Es que ¿Sabes qué me pasó? Cogí la 335 mía Y le puse el tone right Durante una semana ¿El tone right es lo de que vibra, no? Sí, lo de que vibra Vale Tío, la guitarra ha ganado Tal volumen, tío Que Hostia Que cuando yo lo probé Que fue la primera vez Que la enchufaba allí, tío Digo, joder Porque yo al principio Ya hice una comparativa Cuando le cambié la electrónica Y las pastillas Y más o menos Con la altura de las pastillas O sea Más similar que en el vídeo ese, ¿no? Y después de hacer ese vídeo Digo, joder Voy a bajarle la altura Y se la ha bajado bastante Porque tiene tanta salida, tío Que Que se la he bajado, tío Pero Y voy a hacer una Voy a hacer una Espera Una apreciación Que a lo mejor Eh Porque ¿Dónde se pone eso? ¿Ese aparato que vibra? ¿Detrás o...? Se pone aquí En la base En la base Sí ¿Qué pasa? Te ha pensado para acústica, eh Yo, por ejemplo Claro, espérate un momento Porque esto Esto, esto Valle Stone Igual nos podría Nos podría dar Pero ¿Tú crees que ha ganado volumen? Ojo, eh Porque Ha vibrado la madera Y se han desprendido Las moléculas X Y ahora la madera Vibra más libremente Vamos a suponer Algo así ¿Vale? O Opción B Porque al vibrar También han vibrado las pastillas Y los imanes Eh Como que también les ha afectado De alguna forma Y han ganado como Como imantación Por así decirlo Entonces pillan más Y ahora ha ganado más O ha ganado volumen desenchufada Porque tampoco le has dicho eso Es importante Claro, de no Desenchufada ha ganado bastante volumen Y resonancia Lo que ¿Qué pasa? O sea que no tiene nada que ver Con las pastillas Claro Es lo que iba a decir Porque Claro Cuando tú se lo pones Una guitarra eléctrica Eso tiene como Una ranura Que tú la pones Entre las cuerdas ¿No? Y cuando Y por ejemplo En la 335 y tal Yo lo que hice fue Quitar la pastilla Perdón un momento ¿Tu vecino está viendo Pasión de Gavilanes? No, es mi novia Está viviendo la tele No, es que se escucha Dice que sí Dice que tu vecino Está viendo Pasión de Gavilanes Me ha hecho mucha gracia Tío Porque sonaba como Ahí una música clásica Sí En plan No, no No, no Ponle volumen Ponle volumen Que será una película De film Es que me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Ahí está Sigamos Sigamos Por eso también Tengo ganas Tío De Ya de mudarnos Porque cuando Esté ya en la habitación Ella podrá estar en el salón O en la terraza Claro Perdón, aquí Eso tiene unas ranuras Aquí en las cuerdas Que se meten Entonces yo por eso Quito las pastillas Porque eso está pensado Para acústica Tiene como tres ranuras O sea que toda mi teoría A la puta mierda ¿Eh? Toda mi teoría A la puta mierda Bueno No sé A ver O sea Coño Bueno Si le quitaste las pastillas Obviamente la vibración Que me decía No ha afectado nada A las pastillas Le quité la pastilla Del puente Ah Vale Sí Y 50-50 Y Y sí que tío Sí que se nota Yo no lo noto Se lo dice en la Martin También Y se nota bastante Tío Joder Bueno la Martin Es acústica Es para lo que está pensado ¿No? Igual Pero Eso se vende Eso se vende En En cualquier tienda Toman O cualquier tienda Creo que ya no se hace En su web Ah ya no se hace Esperamos En Ebay Hay bastante Va a subir de precio Rollo clon O qué No creo Siempre están en 160 140 Yo me lo pillé Por 55 euros Tío Joder Buena compra tío Buena compra Más los gastos de envío Y eso Pero Pero muy bien Tío Muy bien Oye Entonces Antes has dicho Que tenías que hacer Un anuncio Y no sé si lo has llegado a cero O no lo has hecho No nada Eso Que las entradas De la sala sol Que vamos a hacer La presentación de Sarri Allí El 14 de abril Que vuelan tío Que lo digo por si Que me dijo Nacho Que ya estaban Creo que en torno A 100 entradas Antes de que saliera el disco O sea que Bueno Que si alguien está interesado Que a lo mejor Se queda sin entrada Muy guay tío De puta madre Me alegro un montón Que bien tío O sea que la semana que viene Pero la semana que viene Todavía no es Porque es el 14 O sea faltan dos semanas Sí Vale ya esta semana Pues nada Tengo dos ensayos generales Ya con Sarria Grabaré mañana Con Fusca Mikaze Que estamos grabando cositas Y poco más así De lo interesante Nada más tío Muy guay tío Que me mande Antonio Las cositas tío Para la flying Que tengo ganas de De montarla De montarla Muy guay tío Vale pues tú y yo Ya luego discutiremos En privado Lo de la 335 A ver como lo hacemos Si vengo yo Si la llevas a Madrid Si la llevas a cerca Si se la lleva El señor R O O que hacemos tío Homer S No perdón H Simpson Es verdad que tú Un poco eso No sé yo de como Señor R Bueno Que estaba diciendo tío A eso Y luego te iba a comentar También Otra cosa Que me gustaría hablar Así en público Porque creo que puede ser De ayuda Bueno primero Yo que sepas Que en dos semanas Voy a estar en Mónaco Luego Venecia O sea que voy a enganchar Ahí si alguien está en Venecia Llevando góndalas Que me avise tío Que me apetece mucho Darme un garbeo Y hacer un poquito De gondoleo Un poquito de Un poquito de rollo Esas terceras Y esas terceras tío Mágicas Y luego te iba a comentar Algo que te he comentado También antes de empezar El capítulo Bueno pero Toni Te ha dicho Voy a Mónaco Y a Venecia Pero no ha dicho Que va a hacer allí Comprar góndolas Y Ferrari Sí Gloria No Gloria Gay No la saco tío Muchos bolos este año Se está planteando También una gira Guapa por Brasil En septiembre O sea que Muchas cosas tío Este año Con Gloria Ha sacado un documental Que va a estar en Netflix Si alguien lo quiere ver Creo que aún no se ha estrenado O sea se ha estrenado Pero todavía no está en Netflix Pero es interesante ¿Sales tú? Yo creo que salgo Yo tuve que firmar Un rollo de que no cobraría Ni un duro O sea que supongo Que igual salgo En alguna imagen Ahí de fondo Tocando y tal Pero bueno Saldré rollo Si no sales tú No lo veo Hombre yo Si salgo yo Voy a poner pausa Y una captura Con la N de Chavales estoy en Netflix O sea lo he conseguido O sea No todo el mundo Otra casilla tío Netflix Check Entonces bueno No sé Es interesante ese documental Tío De las cosas que ha hecho Bueno Cualquier documental De cualquier músico Creo que es interesante Pero este Que me pillan más de cerca Yo creo que va a ser Va a ser interesante tío Lo que hablaba antes tío Ahora que me he mudado A esta casa nueva Tengo como la sensación Y ya sabes que el oído Muchas veces te puede Engañar La memoria auditiva Es curiosa Muy curiosa Pero tengo la sensación Que Que tengo como mucho más ruido Te he comentado antes Cuando por ejemplo Pongo un plugin Por los altavoces Ahora con el ampli Cuando pongo un pedal Tengo la sensación De más ruido Como de Que antes tío Parásitos Y te he dicho No sé si Sí No sé qué es tío Tengo que llamar al electricista Que venga a mirar No sé qué Supongo que Como la casa ahora Esta es mía No estoy de alquiler Pues tendré que Bueno es mía Es del puto banco Pero bueno Tendré que Que no me sabe tan mal Decir Ay qué mierda No no Me interesa arreglarlo Entonces no sé si será la tierra Pero tú me has comentado Una solución Y si alguien tiene otra Que le haya pasado esto Y la has solucionado También que lo diga Pero cuenta tu solución Porque me ha parecido interesante Yo pensaba que eso no funcionaría Fíjate A ver Yo cuando me En el local que tengo Donde tengo los amplis y tal Iba genial Y un día de repente Se mete un ruido Y no se quita el ruido Tío Y cada vez el ruido Es mayor Es un ruido De parásito Llaman un electricista La tierra está bien Y tal Y Pregunta ¿Qué significa un ruido De O sea Hay diferentes tipos de ruido Hay ruidos de parásito Ruido de tierra Ruido de Otra cosa O sea cuando normalmente Es tierra Tú tocas Y se quita Yo que sé tío Vale O te puede dar calambre Si está mal No sé si te ha pasado Me ha pasado alguna vez Aquí no Si haces coros tío Muchas veces te acerca el micro Y te pega un calambre tío O si canta O O también te pasa Cuando estás así A veces Y apoyas La mano en las cuerdas ¿No? De repente Aquí no Me ha dado bastantes veces Sí El otro día El otro día Vi un chico tío Que lo cambiaba Dándole la vuelta Lo enchufo así Le daba ¿Sabes? Desenchufaba el enchufe Le daba la vuelta Y lo ponía Y se quitaba El enchufe de la pared Te refieres ¿No? Sí, sí O el enchufe Ese sí Y como que Pero Pero no me refiero Ya, pero no me refiero Al cable en sí ¿Cómo, cómo, perdón? Sino al plug de la pared Que le daba el plug No, no, no A donde tú enchufas O sea O sea Lo que tú enchufas El cable Daba la vuelta El de la pared Se queda como está Sí Tú te quitas el cable Estás diciendo que El tío se enchufaba Para que nos hagamos una idea ¿No? O sea Que se enchufaba así Y que hizo así Eso me Me te lo juro Que una vez Tocando en Puerto Santa María En el Monkey Week Estaba tocando allí Eso me parece un poco Un poco exagerado, ¿eh? No sé Eso es un poco Sí Te lo digo porque me Me pasó Cuando toqué en el Monkey Week 2014, 2015 De una vez Con un grupo que tenía Y tío Te acercabas al micrófono Y te daba un calambre Y pillabas Y había un tipo allí Que era como medio electricista Tal Y cogió Y hizo así Y se arregló Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, te lo juro Bueno, que alguien Que alguien Que alguien no lo explique, ¿no? Pero bueno, entonces Bueno, a ver El ruido parasitario Es como que escucha Sí, cuéntame ¿Sabes? Cuando tú Conectas algo Sí Y Y se escucha, tío Bueno, pues hay unas regletas Que yo me las pillé en Amazon Que valen 50 pavos O algo así Vale Y tú la enchufas Y desaparece bastante ruido No del todo Pero te quita bastante Yo es que tenía muchísimo Me compré eso Y me compré un estabilizador de corriente Para los amplis Zurman O Furman Vale Siempre me conocí Sí Y me cambió Bastante, tío O sea El estabilizador Te ayudó también a eso, ¿no? Aparte, claro Porque en el amplificador de válvula Ya no me fiaba, tío Si había pico y bajada Entonces eso Te desajusta el vía Claro Y tal, tío Vale, pero ese estabilizador No te ayudó al ruido Sino que te ayudó A no joder nada Ah, también En parte sí, tío Yo puse las dos cosas Y se quedó bastante Todavía tengo ruido Y Es que tiene que ser algo muy curioso, tío Porque yo recuerdo Dando clase en un colegio Había un ruido infernal En los amplificadores, ¿no? Y eran amplificadores de transistores baratos, ¿no? Y dije un día Bueno, voy a hacer una cosa Me llevo el microcube ¿Sabes? Y que es de pila Y como no está enchufada la corriente Bueno, pues Con las pilas, tío Igual Hacía ese ruido, tío Era como un campo magnético Que había allí Yo qué sé, tío Y ahora Eso te iba a decir Pero qué sentido tiene eso, ¿no? O sea Con las pilas No sé, tío Bueno, si hay algún Electricista en la sala Que nos comente en plan De Oye, esto hay que coger No sé qué, tal Porque yo Yo no creo que sea de tierra aquí Es verdad que ahora La tierra te da calambre No sé si lo pido No sé Voy a poner los dos pedales Que tengo aquí en el suelo Para firmar, ¿vale? A ver Yo no oigo ruido O sea Vale, mira Bueno Ahora están los dos Fíjate Entonces, dependiendo de Va desapareciendo Claro Bueno, aquí estoy cerca del ordenador Pero da igual Porque aquí O sea, dependiendo de dónde vayas Pues yo creo que esa regleta Te ayudaría, Toni Sí No es mucho, ¿eh? Pero es más de lo que tenía antes Claro Yo se lo pongo los dos Claro Bueno, es que tampoco tengo mucho game Pero Claro Es que cuando tocas Ese ruido No es que desaparezcas Que dejas de oírlo Porque lo está tapando tal Pero si tú te pones así Con la mano Y con el volumen a tope ¿Qué ruido hace? A ver A ver Dale a los dos Hay ruido Pero Bastante menos que yo, ¿no? Bastante Bueno, igual tienes menos game Que yo también, no sé Así está Tope a tope Pero está muy alto No cambia tanto como el mío, ¿no? Obviamente No Yo creo que Es que La verdad que las instalaciones eléctricas en España Tío, no sé cómo van, tío O sea Creo que deberían Como separar la tierra de cada cosa Porque también No sé si te ha pasado que Enciende una luz Y se escucha en el amplificador ¿Sabes? Se escucha la llave El clac Sí El clac Sí, sí, sí me ha pasado eso Aquí no, pero sí me ha pasado alguna vez Es típico eso O que yo En mi local enciendo otro amplificador O encender una cosa Y que haga ruido Sí El amplificador O sea, en plan rollo Enciendo una lámpara En otra habitación Y se oye Y en el ampli es como O una lavadora O lo que sea Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cosas así, tío Hostia, pues es interesante, tío Ya Estaría guay, tío Hablar con De los años, a saber Con un Hacer una videollamada A un electricista, ¿no? Y que nos cuente Sí, lo que pasa es que Creo que no está muy puesto En esas cosas, tío O sea, porque Yo creo que tiene que haber Alguno Tiene que haber alguno Que Ya, pero tiene que haber alguno Porque yo tengo un colega También que tenía lo mismo Y Claro, eso Eso es como que lo llaman Electricidad sucia, ¿no? O algo así Creo que lo llaman así Sí, puede ser Y se ve que Claro, los únicos A los que nos afecta En principio A nosotros O a alguien que sea muy melomano De la música Y tenga un tocadiscos O alguna cosa así Porque, claro La tele No No te va a salir ese ruido Por los altavoces de la tele Quiero decir Es otra movida O cualquier cosa que utilices No te va a salir eso Pero nosotros Que sí que usamos cosas como Pastillas Cosas que son sensibles Un FUD, por ejemplo Joder Imagínate un FUD Que lo pilla todo Claro Entonces somos como siempre ¿No? Como las válvulas Como los potes Los últimos Los últimos supervivientes ¿No? De Pero tiene que haber Alguna electricidad Que coño Que diga Mira, esto es por esto ¿Sabes? Seguro No puede ser que No está muy puesto Alguna habrá Conocí A un alumno Adrián Que era electricista Tío Y un poco Me estuvo comentando Cosas de esas Él sabe cosas Sobre eso Si está viendo Que me llame Dile que me llame Pero estaría guay Hablar con alguien Que sepa del tema Es que es un problema Y que dé consejos Tío Porque yo sé Que hay mucha gente Claro Porque Exacto Es que es un problema Que es bastante común En muchos sitios En locales En casas En tal Y hombre Es una putada Tío Irte Hombre Todo tiene arreglo ¿No? Está claro Pero es un poco Putada vivir Con eso Si tú vas a tocar Yo por ejemplo Que voy a tocar Todos los días Claro Si te enchufas un día Y te hace un poco De ruido Ah me hace un poco Más de ruido En mi casa Vale Pero yo voy a estar aquí Cuatro horas Todos los días Molaría no tener eso de fondo Hombre Claro Entonces Bueno Todos hablarán Entonces Hablando un poquito De Ya nos contarás tío Si ya te iré contando tío Un poquito del ruido de fondo Y tal Y después de Un par de Peticiones que nos han hecho ¿De qué vamos a hablar hoy? Señor Alejandro Cuéntalo al público A ver Hoy vamos a hablar Que creo que nunca hemos hablado ¿No? Sobre trabajar con varios overdrive Sumarlos ¿No? Sumarlos ¿Cómo sumar? Exacto Exacto tío Eh Sí Tú Te voy a proponer Hacer el vídeo también Digo Hostia Podríamos enseñar las pedaleras Pero yo creo que ya lo hicimos ¿No? Ya enseñamos una vez las pedaleras Bueno vamos Es que yo Mi pedalera va Modulando a medida que Va pasando el tiempo Pero si quieres Ahora que en esta casa Voy a montarla de cero Porque quiero cambiar Ciertas cosas Si quieres la montamos Y hacemos un capítulo Hablando de las pedaleras Demostrando sonidos Y todo Eso sería interesante también Claro Y No solamente de la pedalera en sí Sino de por qué elegimos Ciertas cosas Y cierto orden también Porque No hay Una verdad aquí En plan de Esto Por ejemplo Yo tengo aquí un tube screamer Del 79 Y un clon Me he cogido Los pedales de caño gordo El clon original Exacto Ahí a tope Entonces Tube screamer del 79 Clon Luego pondré una fotito Que hice ayer muy guapa Con la Junior De esos La vi Muy bonita Tío ¿Cuál Es el orden? No hay un O sea Yo siempre pongo Tube screamer Clon O sea Guitarra Al tube screamer Al clon Al ampli En este caso Que es como estoy ahora Pero habría gente Que pondría Tube screamer Perdona Guitarra Clon Tube screamer Ampli Entonces claro Es que tiene que ver Con muchas cosas Tiene que ver con Lo que quieres conseguir Cómo vas a setear los pedales Porque no es lo mismo Poner un tube screamer Con el gain al 10 Que con el gain al 0 Cómo vas a setear el clon También tu guitarra Si es a lo mejor Handbaker Singles El ampli Cómo lo vas a llevar Si es sucio Limpio O sea Es que son muchas cosas Realmente Pero no hay Bueno Yo para mí Primero Hay una regla Muy simple O sea Para ti ya para empezar Hay una regla Tú tienes una regla O sea Para mí hay una regla Que es muy simple El pedal Que esté más cerca Del amplificador Es el predominante O sea Que si tú te pones Es el que va a dar Es el que va a dar El color Clon O sea El clon Te va a dar El último color O el último El tono ¿Sabes? Si lo pones al revés Pues sería Guitarra Clon Tube screamer Va a predominar Más el tube screamer Vamos a añadir Más Ganancia Al tube screamer Sí Más medios Al amplificador O sea Perdón Más ganancia Al clon No Perdón Al tube screamer Sí Eso Joder Que ya tengo un lío Exacto Entonces Hombre En este caso Por ejemplo Que yo tengo el clon El clon Para quien no lo sepa Lo hemos hablado muchas veces No es un pedal transparente Ni intenta serlo Es un pedal Que colorea bastante Sí Te da muchos medios Es su función Entonces Claro Para mí Tiene sentido Que el clon Sea el último Lo que tú has dicho Antes de llegar al ampli Porque es el pedal Que le va a dar el color Que yo más quiero En este caso No el mejor Ni siquiera El que yo prefiero Bueno También Sí Te colorea un poco Pero es que te colorea De una forma muy chula También A mí me gusta Sí, sí Claro Pero me refiero Que no es el típico Overdrive Super transparente Quiero decir Que no busca eso A eso me refiero Que no respeta El sonido de tu ampli Pero Coño Si te gastas 4.000 pavos En un clon Y a lo mejor Tampoco quieres que respete Para que no haga nada No me jodas Claro También te digo Que Vale, sí Colorea un poco Y tal Pero Que si tú enchufas El mismo setting En un Fender De Luz Rever O en un Plexi O en un Vibrolux O sea Son diferentes sonidos Al final No, no, claro No es que se coma El pedal Con el amplificador Claro, claro No es que se coma De repente Ya no suena Tu amplificador Y suena otra cosa Pero Pero hombre Que es menos transparente Que yo que sé Que un booster O algo así Sabes Que es como Normalmente suelen ser Más transparentes Respetando tal Entonces bueno Cuéntate un poco O sea Claro Yo tengo Como otra regla Que no es una regla Porque luego al final Cada uno hace lo que tal Pero yo suelo poner Independientemente Del pedal Que creo que coloree más Que esté más cerca Del amplificador Que eso tiene mucho sentido Normalmente pongo De menos gain A más gain O sea Es decir Yo por ejemplo El tubo escribe Lo suelo setear Con el gain Casi al cero Que es como lo tengo ahora Cero uno Y el A mi el clon Sé que hay gente Que lo setea así A mi el clon Me gusta con el gain A las doce O sea Que tenga un poco chicha A mi Vale Doce O sea Con el pote hacia arriba O sea Que de ese modo Lo que vas a hacer Es añadirle volumen Y ganancia Al clon Dices Bueno La señal Yo lo que hago Bueno Ahora tocaremos Pero yo lo que hago es Yo tengo un sonido Más o menos Edge of break up Que es lo que nos gusta a nosotros Como medio rotito Bueno Lo voy a demostrar Que para eso estamos aquí Yo tengo pastilla de mástil ¿Vale? Estrato Que por cierto Hemos vuelto a coincidir con estrato Muy bien Alejandro Tenemos perdido la conexión Sin hablar Yo lo que tengo es esto Sin hablar Volumen a tope ¿Vale? Y tengo esto ¿Vale? Pero si le meto fuerte No es Pero no está limpio No está limpio ¿Vale? Pero depende mucho De la dinámica de la mano derecha Que otro día podríamos hablar De lo importante que es Tío Lo de la dinámica de la mano derecha Porque Da igual que tú tengas Un tube screamer Un clon y tal Que el gain muchas veces Viene de aquí Tío No me iba a hacer esto Que hacer O hacerlo con dedo ¿No? ¿Te acuerdas que? Solo con eso Es que absolutamente ¿Te acuerdas que lo comentábamos Con Viendo a Tarque Con Carlos Raya Que tenía el plexi a tope Pero sin embargo Es como Este suena como limpio Tío No sé Suena con gain Pero limpio Y yo creo que El secreto un poco Está ahí en la mano derecha La mejor mano derecha del país Para mí Tío Señor Raya Esa mano derecha Tío De dinámica Estoy hablando Es increíble Tío Para mí ¿De qué va a ser? Tengo este sonido Me refería Que no es de No es de técnica Sino me refería De dinámica Es que es mal pensado Es que de verdad En serio Siempre pensando lo único Ya claro Este es el sonido ¿Vale? Voy a demostrar el tube screamer Como lo tengo Lo tengo con el gain Al cero Completamente ¿Vale? Volumen a las tres ¿Vale? Y el tono También a las Entre las dos y las tres O sea también para allá ¿Vale? Vale Voy O sea realmente No es Por ejemplo Este sonido es bastante parecido Al que tenía de base Pero Con un puntito extra Creo que lo que hace es Le da un puntito extra Que a mí me mola bastante Y sobre todo Creo que se nota más A nivel de dedos De cuando tú tocas Que a nivel auditivo A nivel auditivo Es verdad que sí que Le añade un puntito extra Que mola Sobre todo por ejemplo Si voy a tocar algo así En plan de ¿Ves? Cuando lo meto Se oye Se oye la diferencia Pero Pero Sigue teniendo esto Mira Muy muy dinámico ¿Sabes? Entonces A mí es como me mola Setelar el Tube Screamer Tengo que decir Que me sorprendió mucho Cuando vimos a Philip Saiz Sí Ver que llevaba el Tube Screamer Con todo al 10 Es verdad ¿Te acuerdas? Gain al 10 Volumen al 10 Todo al 10 Pero volumen del amplificador Al 10 Todo al 10 Es como Yo pensaba Que al llevar el volumen Del ampli al 10 No pondría el gain Del Tube Screamer Al 10 Porque Bueno Cada uno ¿No? Y sonaba que te cagas A lo mejor Pero me sorprendió mucho Después subir y ver Y decir Lleva el gain al 10 Me cago en la puta O sea al máximo No lo vi venir de eso A lo mejor quizás Porque no pone El volumen de la guitarra Al 10 Aunque yo creo que sí No lo sabremos tío No lo sabremos Él Y le pega unas buenas castañas Philip Saiz De mano derecha Y tal Quiero decir No es Sí Es muy Stevie Ray Y el tío le pega fuerte ¿Sabes? Sí Y no sonaba No sonaba con ¿A ti te dio la sensación De que sonara con mucho gain? O sea No A mí me parecía No Mucho volumen No Creo que a veces ponía un foot Pero no Me sonaba tampoco con Por eso Por eso digo Que me sorprendió mucho Ver el Tube Screamer Con el gain al 10 Y dije Joder Yo pensaba Como en tu cabeza Lo que te explican Y lo que yo hago Primero porque me suena bien O sea Yo primero me guío por el oído Pero segundo Porque toda la literatura Guitarrística que he leído Es como Tío El Tube Screamer Normalmente se pone Con gain bajo Todo esto viene por Stevie Ray Jimmy Que era gain bajo Volumen Volumen alto Es como se lleva Como se debería llevar Con un estrato al menos Como se debería llevar No Como se supone que es el sonido Mítico de estrato que conocemos Eso es lo que quiero decir No el mejor Ni el que te guste más a ti Sino el sonido típico Que conocemos Exacto Y de repente Va Philipsize Y luego va Philipsize Y se lo pasa por el forro Y lo pone todo al 10 Y es como Joder Pero no me sonaba tampoco Tanto gain Es que si tú pones un Tube Screamer al 10 Suena bastante Con bastante ganancia Tío Si Ya tío No sé A lo mejor el hecho De tener amplificador al 10 También hacía que Ya no puedes sumar mucho más Ahí a lo mejor Solo le sumaba Sustain A lo mejor O Ya No sé Una cosa curiosa tío ¿Tú qué primer pedal Tienes en tu cadena? Cuéntalo tú A ver A ver No Espérate que se ha puesto Que te he perdido Durante unos segundos Tío No sé Qué es lo último Que has dicho Tony Perdón Ahora sí te veo He dicho Que cuentes tú también Cuáles son tus pedales Que has traído Yo luego demostraré Cómo llegó el clon Pero cuéntate tú también Que has traído Bueno Yo había cogido también Tengo un Big Joe Que es como un Tube Screamer así De boutique De Estados Unidos Que me encanta Y he cogido El Decibelis Que es un clon Centador mini Pero Se me cayó Lo de la estantería Y se me ha roto el switch Así que no funciona Después he cogido El Don Ponick Tío Que también Que le tengo que cambiar El switch Se cayó algo Sí tío Pero no sé muy bien Qué ha pasado O sea ¿Crees que me están Mandando mensajes Rollo Cómo se llama El Ah El de Interestral Sí tío Sí tío Porque se acaba De caer un libro No sé muy bien Hostia Fantasma Tú me dijiste Que había un fantasma No Aquí no No jodas Tío Pero que no Tío Luego lo veré En el vídeo Claro Igual lo se va a ver Porque estoy yo tapándolo Pero Qué curioso Se ha caído un libro A ver Voy a mirar A ver Qué libro se ha caído Mira qué libro Se acaba de caer un libro Solo de las tonterías Yo creo que Tony dice que no Pero eso está embrujado Además tiene la gorra De full color panda Sexo tántrico Dime que como ahora Joder No sé tío Habría tenido más gracia Que fuera Vas a morir mañana O algo así Sí Pero no Qué curioso tío Joder Extraño tío Bueno si se cae otra cosa Ya empezaría No yo es que antes he visto Como Una sombra pasando Pero digo Será Una señora Del visillo Digo Será ahí la antigua Inclina Recogiendo cosas Exacto Espero que no tío Espero que no Entonces A ver Llevabas eso ¿no? Llevabas Todos los switches rotos ¿no? El Don Pony roto Todo roto Sí Sin máquina Una de eso Es que se lo tengo que mandar A Don Pony tío Es que este pedal Le da mucha guerra tío Y Han estado Yo que sé En cientos de conciertos Entonces lo tengo que cambiar Entonces he elegido El Big Joe Que es como un tube screamer Así rollo boutique Y he elegido El Royal Tube De Sánchez Audio Que ahora se llama Creo que Glory Amps En ese orden ¿eh? Sí Que es un boost Es un boost Con una válvula Bastante Este sí que es bastante Transparente ¿Se le doy? ¿Se le doy? Es que apenas se nota Te engorda el sonido ¿Se nota? Sí se nota Sí se nota Sí se nota ¿Qué pasa? Que A mí me gusta mucho La combinación Tube screamer Y clon O sea Me encanta Es un win Es un win O sea Tú estás tocando Y de repente Le metes el clon Y eso te eleva O sea Bestial ¿no? Lo que pasa Es que sí me gusta mucho Con estrato O single coil Y sonido limpio Sonido limpio Vea Le tengo el sonido Sí Ni siquiera es Job breakup Eso es limpio Sí Entonces Joder Perdón Entonces Con el clon O sea perdón Con el Big Joe Tube screamer ¿Preguntan? Así lo tengo Sí ¿Settings? ¿Cómo? ¿Settings? A setting Aquí tengo el gain Como a las 10 Pero bueno Este creo que tiene Unos controles Un poco El tono lo tengo Casi a la 1 Y el volumen Casi a la 1 ¿Vale? O sea Dentro de que los controles Sean diferentes Lo llevas parecido A como llevo yo El Tube screamer O sea con poco gain Y más volumen Sí Poco gain Y más volumen Pero este tiene un volumen Muy alto Si lo pongo como tú El volumen es Es atroz Ya Y demasiado Incontrolable Sí Tu mujer Tu mujer no puede ver Pasión de Gavilanes Para mí así es que Como que todavía Conserva Esa dinámica Que si quiero Un poquito de clean De bajo Ah que por cierto Una cosa tío Que te quería preguntar Perdón Perdón Me quedé emocionado Es que teníamos que hacer La repuban Tío Sí Sí Sabes que el otro día Lo que pasa es que Tú estás en ese grupo Y nunca hablas Pero estaba hablando En Discord No, no, no En el WhatsApp Tío Ah En el de I Love Tom ¿Cómo que nunca? No, el de I Love Tom Family Tío Ah, vale Pensaba que decías En mi grupo de WhatsApp Tío ¿Cómo que nunca hablo? Cámonos Que estábamos hablando De los potenciómetros lineales Y logarítmicos Tío No lo vi, tío No lo vi, no vi Estaba liado en mi movida de cajas El Pablo El Pablo soltó un Una parrafada A él le gustan mucho Un discurso Los lineales Y esta guitarra Tiene poten lineales Y viene muy guay para eso No sé si tú Lineales Es que sube Progresivamente Vale Esos son los que me gustan a mí Que no son Del 10 al 7 todo Y luego nada, ¿no? Claro Después están Los tipos Rollo Gibson De los 50 Vale Que sí que son un poquito Lineales Pero en la parte En el tramo final Del 8 al 10 Hay una gran diferencia O sea, quiero decir Es como Vale Hay mucho juego O sea, del 8 al 10 Hay mucho volumen ahí de repente Muy fuerte Vale, o sea Que del 10 al 8 Podríamos decir que sería como Ahí están 8 puntos, ¿no? De volumen Y luego del 8 al 0 Hay 2, ¿no? Podríamos decir eso Exacto Aprox Sí, exacto Del 8 al 10 O sea, del 10 al 6 Hay un volumen descomunal Vale Y por ejemplo aquí, ¿no? Aquí si le pone 5 10 Esto es más lineal Si coge el Ales Paul Y para limpiar Y eso está Claro, porque tiene más control A mí me gustan esos Lineal Nunca sé cómo se llaman, ¿eh? Lineales, por lo que veo, ¿no? Lineales Sí Y logarítmicos Y los logarítmicos Son los que hacen eso, ¿no? Los que de la mayoría Del recordista Del 8 al 10, ¿no? Los logarítmicos son Es que no sé, tío Logarítmico es como que va subiendo A medida que sube Va subiendo la intensidad Por así decirlo Si quiero cojo una guitarra Y te lo muestro Por favor, tío ¿Sí? Sí, déjame la diferencia A ver, venga Yo creo que mi Les Paul Tiene los potes tipo 50 Bueno, mi 3-3-5 tendrá ¿Qué tendrá? Pues no lo sé Puede ser que tenga Ese es el ruido que tengo yo en casa, tío Claro Con aquí está el 6 Ya, ya Joder, tío Hay una humedad Está la guitarra Que parece que está mojada, tío A ver Eh, mira Esto es al 6 ya Bajo un poco El 3 El 6 Es como casi un poco igual Y ahora Ya fíjate 7 Subo 9 O sea, en la última parte del recorrido Tiene un volumen de homonar ¿Y eso es? Logarítmico Vale O sea, a mí me mola O sea, yo me adapto porque Con un toque sutil Si lo pones al 9 Hay O sea Como un boost Como que no tienes No tienes que girar tanto el pote Para que limpies Exacto Si yo lo pongo, por ejemplo Al 9 Y si lo pongo al 10 Hay un boost Mira Ya Y esto es del 9 al 10 Sí Y en la Stratos no pasa Porque es lineal Es lineal Vale No sé si es la tuya ¿Cojo la tuya? Sí Venga Vamos a probar No estará No estará mi guitarra mojada también No No, o sea No es que esté mojada Es que hay mucho ¿Qué toma, joder? Sí, yo Sí, tío Porque son dos Diría que sí, ¿eh? Sí, es logarítmico también, ¿no? Sí Qué bien suena Para que os pedían Que no funciona el Tube Scream Con Puff, ¿eh? Con Puff Pero esas Puff Hemos dicho ya Que eran muy Fenderianas Sí O sea que igual Igual tiene algo que ver Vale Pues el segundo pedal Que tengo yo Es el Clon Y lo que te he dicho antes Tenía Perdón Esto lo que tengo que mutear Como No, tranquilo Prácticamente todo al 12 ¿Vale? Vale O sea, yo todavía Por ejemplo No he sumado ¿Tú has sumado o no? No, no, no he sumado nada Yo estoy demostrando por separado Y ya lo sumo Entonces tengo El Clon Con el Gain Está un poco pasado las 12 Yo diría que está casi a la 1 El Treble A la mitad Y el Output En este caso Porque estoy en casa Está como un poquito por abajo Está como al 11 En directo lo pondría también A las 12 En Clon Entonces Y hace tal cual Esto Fíjate Sin Con Es armónico Es armónico de guapo Muy guay Joder A mí A mí me pasa Con el Clon Que creo que una vez hablamos de eso Del volumen que tiene Que si le da más volumen Tío Como que O sea, te da más volumen Pero como que te quita Compresión Y se vuelve la guitarra más dinámica ¿Puede ser? Puede ser ¿Puede ser? Sí Puede ser Puede ser ¿Quieres que lo pruebe? Pruébalo, tío, Toni A ver qué nota Eh, ¿cómo estaba, vale? Vale Juan, suena a gloria ¿Qué sensación te da, tío? ¿No? O sea Es que yo creo que este Clon, tío Suena muy guay Con el output No tan alto Me suena bien, tío No creo que con el output Alto O sea, no he tenido la sensación De que me quite De que me quite compresión Me suena bastante Me suena solo a más output Más volumen Que al tener más output También rompe más el ampli Entonces Claro Luego va sumando Una serie de factores, ¿no? Pero a nivel compresión No he notado mucha diferencia Sonado guapo, ¿eh? Te lo vendo, tío Por 4.500 estudios Qué va, tío Y es Dorado Con caballito, ¿eh? Hostia Pero el caballito con el Tiene el Sí, sí Con la espada Con la espada Eh, a ver Luego te lo enseño Hay varias versiones, ¿no? Hay una que tiene Creo que cola larga No me acuerdo, tío No, lo que hay es Creo que ahí está La sin caballito Luego está Con caballito Con cola corta Eso Y caballito con cola larga, ¿no? Creo que es Eso es Eso es Claro, no sabría No sé Qué es una cola larga Y qué es una cola corta O sea, claro Es que Tamaño importa, ¿no? Como no sé con qué Claro Es que no sé con qué comparar Entonces no sé si esta es cola larga O cola corta Claro Tiene cola Pero no sé si No sé O sea, en comparación con la mía es corta Esto va a ser un tema que traerá cola, tío Ya verás A ver, enseña tú el segundo El segundo también tú lo llevas como yo También con más gain, imagino ¿O no? Sí, lo tengo Lo que pasa es que es un boost, tío No sé si poner otro pedal, pero Así es como normal Solamente Un segundo, un segundo Mi noviaje me lastima cargando hoy Y ahora Sumo Esos son los dos, ¿eh? ¿Eh? Sí, con los dos Esos son los dos Sí Vale Yo creo que me cargo los switch Porque le doy muy fuerte, tío Con las botas ahí Se le dio ahora con el segundo Voy Es que no quiero tocar mucho Que me voy a cargar a mi novia No, ya, ya Yo todavía estoy testando los vecinos O sea, no sé muy bien hasta qué punto tengo aquí O sea que Voy a sumarlos yo también Que no los he sumado, ¿vale? Ah, no los han sumado Ah, vale Pues yo directamente los he sumado, tío Está bien Vale Vale, esto es solo Y lo haría así, ¿eh? Esto es guitarra Vale ¿Clone? Tú ves primer Con el sonido de Esto tienes que intentar hacerlo Eso es séptima, sexta Eso lo hago mucho, tío Es guay, tío Yo, fíjate Yo, fíjate Acero con memoria muscular, ¿eh? Cuando yo pongo los dos Overdrive Como que el segundo Lo uso de booster No lo uso solo, tío No sé si a ti te pasa igual Ah, hostia Yo lo hago al revés Yo uso el clon como mi principal O sea, yo tengo Sí Yo como que tengo siempre encendido Por ejemplo, en este caso El tube screamer Y Y después el otro lo uso Como para solo Como un booster Pero si lo pongo solo El otro Suena guay Suena guay, también Suena guay Suena guay, tío Fíjate que ahora yo noto Que tiene más Que ha cambiado el sonido Desde que lo puse al principio, tío Como tiene una válvula Quizás sea eso, tío Ya, porque ha ido calentando, tío Puede ser, tío Entonces Podríamos hacer el resumen de Si quieres, ¿no? Que según nuestro criterio Hay dos cosas que seguimos, ¿no? Ambos Curioso, también, ¿no? No habíamos hablado de esto Antes de hacer, como siempre Preparación cero O sea, quiere decir Que no habíamos hablado de tal Lo cual está guay Porque así no Como que no nos planteamos Quien de los dos tiene razón, ¿no? Si no es como Hostia, a ver si Alejandro tiene razón Y voy a copiarle, ¿sabes? Si no que como no lo hablamos Pues Entonces Entonces El pedal que está más cerca del ampli Es el pedal que más Afectará al sonido Sí Predominará en cuanto a tono Con lo cual Si hay un pedal que te gusta más que otro A nivel tonal Por lo último Claro Y luego Mi criterio Que creo que es el mismo que has hecho tú Que es De menos gain a más Excepción del FUD Que iría el primero Claro Por otras cuestiones Que sí que podría tener Más Gain o lo que sea Pero Overdrive Yo iría siempre de menos A más Y normalmente iría sumando Dependiendo de De lo que busque, ¿no? Pero si busco gain y tal No sé qué O sea, mi sonido solista Sería Plon Y le sumaría el Tube Screamer No sería Tube Screamer Y le sumaría el Plon Que para mí habría Demasiada diferencia ahí Claro Porque La Bueno, la lógica O lo que pasa Físicamente Es que si tú pones Como el segundo pedal Con menos ganancia Yo creo que tendrías que poner El primero Con más ganancia O sea Si lo usas como booster Te va a dar más volumen No sé si me estoy explicando Bien, tío Lo que quiero decir, tío Sí Lo que queréis decir tú Es que si tú, por ejemplo Pones el Tube Screamer Como yo lo tengo, ¿no? Con el volumen alto O cualquier pedal En este caso, ¿no? Con el volumen alto Cuando entre al clon Lo que va a hacer es Llegarle más señal Estando entendido Exacto Y hará que tengas Más gain Exacto ¿No? Exacto Si lo pones al revés Lo que harás será Llegarle más señal Al ampli Y entonces lo que tendrás Es más volumen Exacto O sea, yo cuando pongo El clon Y le sumo el Tube Screamer En general no tengo Más volumen Tengo más gain Porque el volumen Lo está limitando Donde pongas tú El pote de output Del clon Del clon, exacto O sea, yo aunque ponga Por ejemplo Si yo pongo ahora El Tube Screamer al 10 Y el gain al 10 Todo al 10 Y pongo el output Del clon al 1 Sí Es como que hay una puerta Cuando yo pulse el clon El volumen bajará Claro Porque el que manda Es el clon El último Claro Yo lo que Quería decir un poco Era Que si tu sonido Base, imagínate Es el Tube Screamer Si tú pones El clon Centaur Después O sea, va a predominar Y si le pones el volumen Te va a dar más volumen Pero si lo pones Imagínate Para hacer solo Como Booster Lo pones Antes del Tube Screamer Lo que va a hacer Es meterle más ganancia Y volumen Pero te va Al Tube Screamer No te va a subir el volumen Te va a añadir más ganancia Porque al final El volumen va a ser el mismo Porque es un poco Lo que tú decías Que eso es un problema También Que pasa mucho Por ejemplo Cuando llevas el Plexi Al 8 Que aunque tú le metas Cualquier pedal Lo que haces En realidad Es lo mismo Porque tú tienes Un amplificador En este caso Tenemos un pedal El amplificador Es el último de la cadena Que ya está Con el volumen Al máximo De volumen O sea, al 8 Un ampli A partir del 8 Le añades gain Bueno, depende del ampli Pero vamos a suponer 7 horas Sí Claro Si yo le meto un Tube Screamer Un no sé qué La gente dice Joder, es que no me sube el volumen Digo, es que no hay Dónde subir O sea, no hay más O sea, tú le estás mandando Más señal al ampli El ampli está rompiendo más Tienes más gain Pero el volumen Es que no se puede subir Un plexi al 8 No hay forma Bueno, hay formas Hay trucos como poner Un atenuador Por ejemplo El frayet Que tiene dos volúmenes Y yo se teo uno al 3 Y el otro al 4 Ah, verdad Entonces tienes un switch Que te cambia de volúmenes Como si tuvieras dos masters Hay amplis que tienen dos masters Por ejemplo Para poder hacer esto Pero un plexi al uso Si lo pones al 8 Hombre, si lo pones al 8 Y necesitas que esté más volumen Tienes un problema Sí, pero bueno Me refiero Que no vas a poder subir Claro, pero te funcionaría Si pones el plexi al 2 Al 1 Ahí sí que tienes Todavía el rango para subir Tienes margen Pero claro Yo he dicho El plexi al 8 Vale Pero imagínate que tienes un Sí, o cualquier otro Un ampli Un Marshall de 5 vatios Si lo pones al 8 Que no tendrá volumen Porque los amplis Aunque tengan 5 vatios Recordemos que no es No tiene 95 volumen Menos que un ampli de 100 No, no, no No funciona así Entonces 5 vatios Tú tendrás volumen Pero aunque le metas un tube Da igual lo que le metas Porque tú ya has llegado Al toque Va a ensuciar la señal Pero no te va a dar más volumen Por eso existen los treble boosters Porque lo que hacen es Recortar de graves Añadirte más gain Para tú tocar Quizá más cómodo Lo que sea Y te resaltan unas frecuencias Que hacen que auditivamente Parezca Parezca que ha subido el volumen Pero lo que sí Lo que único hace es Que las frecuencias esas Se resaltan más Y entonces corta más en la mezcla Y parece que estás como más presente Exacto Pero el volumen es el mismo Exacto Lo digo para que la gente lo sepa también Porque a lo mejor Después, Tony Yo te quería Bueno, quería aclarar un poco Que yo suelo llevar solamente Un overdrive Normalmente Normalmente Porque suele llevar el ampli calentito Suelo llevar el ampli ya caliente Entonces, claro Sobre todo que toco con O P90 O Paz Saturo el amplificador Y a veces Pues ocasionalmente Si quiero Un poco más de señal Gruesa Pues sí le doy al clon Y... Pero... ¿Cómo lo llevas el clon? De gain y eso El clon lo llevo... ¿Cómo booster o...? Sí, con un poquito de gain Muy poco A lo mejor rollo... Tú sabes que sí El mínimo del clon Que sería a las 7 O por ahí Sí, vale Sí, sí Entre 8 y 9 Por ahí Vale O sea, le das un poquito Un poquito Y los dos volúmenes O sea, el tono en medio Y el volumen como a las 10-11 Vale Si es verdad que te de un poquito Extra crocanti Para solos y eso, ¿no? O para partes No, para... Para algunas partes No lo tengo para que me suba Tanto de volumen Y después sí que tengo Un booster Aparte El BC-108 O sea, que llevas Un overdrive Para sumar un poquito De crocanti Como lo has llevado tú Y el booster Que sería para solos Que sí que sube volumen Sí Que sería un booster Transparente, ¿no? Por así decirlo Sí Que no añadiría nada Bueno, añade un poco, ¿no? Siempre añade un poco, pero... Sí, creo que se llama BC-108 Es uno así chiquitito Vale, BC-108 Como el... Como el transistor Sí Creo que tiene ese transistor Vale Creo que es de Solid Gold FX Creo Está tu gato ahí Demandando cosas, ¿eh? Ah, que está aquí Mi alita Por cierto No sé si te lo he contado Te lo voy a contar ahora Ahora que veo tu gato Y por curiosidad De nuestros oyentes Ahí creo que se ve Una escalera que baja, ¿no? Vale, pues Esa escalera Tiene peldaños ¿Cómo lo llamaríamos? Como modernos Que no tienen fondo ¿Sabes? Ah O sea, que son como Peldaño, peldaño Pero aquí no hay pared ¿Sabes? O sea, rollo modernos y tal, ¿no? Bueno Y mi gato, tío El primer día que llegó Dijo que subiera o bajara A su puta madre ¿Sabes? ¿Cómo, cómo? Que vio esa escalera Y dijo Yo por aquí no puedo subir ¿Ah, sí? No, no se atrevía, tío Porque veía el fondo Como no hay fondo Ella decía Metía la cabeza por ahí Miraba por abajo Y dice Me mató fijo Que por aquí no subo Y yo tuve que cortar Unos cartones, tío Y pegarlos al escalón Para que viera un fondo Y entonces ahora ya sube y baja Y luego poco a poco Le he ido quitando los cartones Y ahora ya Está más o menos ahí, ¿eh? Pero el primer día era En plan maullando desde abajo En plan de Subidme Hostia ¿Y cómo le ha afectado El cambio de casa a los gatos? A tu gato, tío Nada, tío Sin más ¿Sí? Solo lo de la escalera Porque no podía ni subir ni bajar Pero a nivel Yo me he cambiado bastantes veces De casa con ella En Madrid me he cambiado Como cuatro veces Y aquí Bueno, aquí solo una vez Claro, cuando vine a Mallorca Bueno, de Madrid a Mallorca Obviamente Y luego tal Y nunca he tenido mucho drama De cambio de casa Si es con nosotros y tal No, más allá La escalera Que sí que le ha jodido Un poco el que no podía subir o bajar Y ahora sube o baja Pero en plan conejo Sí, como con miedo Como de dos patas en dos patas ¿Sabes? Que es como bastante curioso Para un gato, ¿no? Sí Pero más allá de eso Todo estándar, tío Nunca He tenido bastante suerte Con este gato Nunca se ha puesto Ni estresado Ni le pongo la arena aquí Y va la arena aquí Y le pongo la comida O sea, de puta madre Cero problemas, tío A nosotros un poco Nos preocupa ver cómo Cómo reaccionan, tío Porque ellos se han criado aquí Yo creo Ya, pero yo creo que Si están con los dueños Por así decirlo, tío En el mismo sitio Yo creo que más o menos Sí Y como no son entre gatos Se van a estar los tres juntos O sea que Bah Eso está superado, tío Pero bueno Bueno, tío ¿Quieres que probemos Por ejemplo Lo mismo con Handbuckers? O aunque sea así En plan rápido Para ver la diferencia O no mucho Porque hay gente que dice Tú has dicho No, yo El Tube Screamer Con Handbuckers No funciona No sé qué El clon a lo mejor Va mejor con Handbuckers Pero con Singles no Yo para mí Porque no hacemos una cosa Prueba tú si quieres Con Handbuckers Yo pruebo con P90 Y así un poco Miramos todos los rangos Por ejemplo Esta mismo Oiga Venga Toma por culo Va a salir Ah, que bien Está super afinada Va a salir otra vez en el capítulo La semana pasada Seguro que salió Hostia Está en fa En fa, Tony Algo ha pasado Eso es que le está dando El sol o algo Eso es que no la tocas Me la tienes que regalar Pues si ya te ha dado Una 3-3-5, tío Pero que serás desagradecido Vale, voy Venga Vale, entonces A ver Por cierto Algo Algo a comentar De los pedales antiguos, tío A ver Los LEDs De hace No sé Bueno El clon es de No estar antiguo Es del 2000 y tal Pero el Tube Screamer Sobre todo El clon Creo que sea un poco mejor Tío Yo miro los LEDs Y no tengo claro Si está encendido o no Eso le pasa a los Tube Screamer, tío Joder Es que no veo nada, tío Es como Tengo que fijarme un montón, tío Bueno, cuestión Fíjate como Esta guitarra Handbuckers De Joel Brutalísima Estas pastillas Ya de por sí El ampli Ya Ahora te subirá Al ampli, claro Claro, tío Pero mi pregunta es Tony Dime Ya Ahora es porque Estamos haciendo la comparativa Pero si Si fuéramos O sea, si fueras que dices Bueno, voy a cambiar el setting ahora O sea Cambio de guitarra ¿Cambiarías el setting también O lo dejarías tal cual? No O sea, lo dejarías tal cual Porque yo creo que si cambio de guitarra Y cambio el setting Es como ¿Para qué cojones cambio de? O sea Yo lo que quiero es Si esta guitarra tiene más salida Y es una guitarra con handbag Es una guitarra que tiene más Agudietes Porque esta es Corina Y tal y cual O bueno No es Corina de los años 50 Pero es parecido a la Corina, ¿no? Si la cojo es para Sí Pero si la cojo es para respetar Como ese sonido, ¿no? Es porque en esa canción me gusta esto Si empiezo a toquetear settings Para que se parezca a la otra No, no, ya Me refiero Ya está la gata encima No tocaría nada, tío Tal cual está Yo no me agacho a cambiar Vale, yo no toco nada No sé, tengo como Vale Entonces, fíjate, ¿eh? Claro, ahora esto sería con Con tal cual Solo el ampli Pero ya verás que ahora tiene Parece como el astrato Con Tube Screamer, ¿no? Tiene más cuerpo En los medios Sí Tube Screamer O sea Crema Clon Los dos Qué guapa la Flying Suena bien Suena bien El único, tío Que veo que toca Con la Flying Sentado normal, tío Como si fuera tocando En una guitarra española, tío O sea Ahora tengo que poner aquí A ver, coño Pero tiene esto Sí, sí, sí La gomita Sí, sí Entonces, para eso está A ver Comparativa Bueno, claro Ya de por sí Tu sonido ha cambiado A más duro Por así decirlo O sea, yo esto La sería la hora La base Sigue siendo Clean, ¿no? Sí Clon O sea, clon Big Joe El Tube Screamer Sí que noto más oscurete, ¿no? Ah, perdón Perdón, perdón ¿Cómo lo oyes? ¿Bien? No tocaría nada yo ¿Tú tocarías algo? No Quizá un poco más de tono Y esto sería con el Royal Tube Ahora este tiene menos ganancia que este Pero bueno Fíjate Bueno, guay eso, ¿eh? Pero Pregunta Si Si estuvieras en un bolo Y cambiaras de una guitarra a otra O sea, harías lo mismo que yo En plan de Bueno, no toco nada Porque quiero respetar el sonido ¿O te agacharías a, por ejemplo A añadirle más agudos a esa P90? Yo ahora mismo Si Decir Bueno, pues mira En lugar de la Strato Me voy a llevar La Gold Top, ¿no? Vale Yo Sí, pero Un momento Porque estás hablando de Que harías todo el bolo con la Gold Top Yo te estoy hablando de cambiar De una guitarra a otra No No O sea, no me voy a Poner a cambiar setting Pero sí que Le bajaría un poquito más el gain En esta Un poquito Y un poquito más de toro Y ahora Suena guay Y si lo pongo los dos Perdona, cariño Un momentito Sí, señor Suena muy guapo, ¿eh? Oye, me lo voy a tener que llevar así Me hace mucha gracia Porque yo también tengo a mi novia Ahí A mi mujer en este caso, ¿no? Por ahí en el En la planta En la planta de abajo En plan Y cuando estaba probando Me dice Oye, esto Esto está fuerte, ¿no? Tal Y yo Bueno, es que Es que yo creo que con los guitarristas tenemos un El sentido del volumen un poco trastornado, tío Está un poco atrofiado, sí Está un poco atrofiado, tío No, pero es porque ¿Sabes qué he pensado? Y he tenido razón Que hoy estoy tocando Cuando tocaba en casa siempre Bueno, aparte de que mi mujer Obviamente cuando está trabajando Pues tal Y hoy es domingo Con lo cual Claro Pero Que en casa tengo un Sur Cerrado Vintage 30 Ajá ¿Vale? Sí, que es más Y aquí Más focalizado Que está ahí ¿Lo ves? Ese sur Claro Está aquí el crema Vale Y ahora estoy tocando Con el Nightfield que es abierto Que es abierto Entonces A pesar de que estoy tocando con el Millman Que tengo bastante controlado el volumen En plan para no dar por culo Por así decirlo ¿Sabes? Yo creo que hay mucha diferencia De tocar con un ampli Bueno De tono sobre todo Porque creo que hay O sea Parece una gilipolle Pero un ampli abierto Suena más abierto Es una tontería Pero Y pero da bastante Pero da bastante más volumen también Es que la gente no lo piensa eso Yo tengo la sensación De que da más volumen Vamos Yo diría que sí Porque cuando lo tienes cerrado Es como que el sonido va En una dirección O sea Proyecta el sonido en frente Exacto Cuando lo tienes abierto Es como que el sonido sale Obviamente sale por atrás O sea Exacto Entonces si yo tengo Si yo por ejemplo Donde está el Nightville Pusiera el sur Ahora tengo Claro El Nightville ¿Qué pasa? Que el sonido atrás Baja por las escaleras Claro O sea Va por ahí Entonces claro Eso da O sea Como que es más molesto Que el otro Lo digo Por si alguien tiene Mujeres en casa O lo que sea Compraros un ampli cerrado ¿Vale? Es importante O sea Sí, sí Total Total O sea Aparte que El ampli que yo tengo Tiene también mueble Nightville Nightville al poder Tengo que pedir otro ¿Eh? Pediré otro Tengo que pedir otro Nightville Quiero un 212 vertical Me gustaría ¿Qué querés? ¿Que se ha cortado? ¿Qué querés? Un 212 vertical Ah Un 212 vertical Ostras Yo tengo un 212 Bueno Casi vertical O sea Está uno aquí Otro aquí ¿Qué significa casi? Ah Joder Es una pantalla Es así ¿Sabes? Es una pantalla Que va así ¿Sabes? ¿Te imaginas? Las torres de pizza En Nightville Trabajan increíblemente bien Ellos Me encanta tío No tengo ninguna Cosa mala que decir de ellos Si alguien No tiene pantalla Y les quiere pegar un toque Pero te digo Tengo Tengo Un momento Si que tengo una queja Bueno No es una queja Es una apreciación Y eso es una apreciación Que para gustos colores ¿Vale? O sea Esa pantalla de ahí La construcción Impecable Sonido El cono que quieras Obviamente Pero sonido Suena que te cagas No O sea Pesa tío No pesa nada tío No pesa Es increíble tío Suena bien Pero ¿Ves el logo ese blanco? Si Nightville Yo A mi me habría gustado Que fuera más pequeño A mi A mi sabe Cómo me gustaría tío Pero no sé si se puede Es que es muy tocho Para la pantalla ¿Sabes? Una cosa pequeñita ¿Sabes? Más discreta Dice que proporcionalmente Es como para Una pantalla a lo mejor 4.12 Es un poco Egocéntrico A nivel A nivel Querer poner tu Es como cuando Fender Lo compró CBS Y dijo Vamos a hacer las palas Más gordas Para que sea Más grande Claro Me parece un poco Es una gilipollez Y seguramente ellos No Pero Creo que estéticamente Quedaría mejor un logo Más acorde Más pequeño ¿Sabes? A mi sabe ¿Sabe cuál me molaría tío? El que tenía En Plexiglas Los Marshall Que era así El cuadradito Ese quedaría Increíble Ese quedaría guay Pero más pequeño también ¿No? ¿Eh? Pues claro Si pones el Plexiglas De ese tamaño Te estás quedando Una parte de cono Claro Lo que pasa es que yo entiendo A lo mejor Que él quiere Que se vea la marca Para que la gente Claro Ya lo sé Ya lo sé Si lo veo Lo entiendo Pero que digo Que a mi estéticamente Y no se le he quitado Si no Ese logo va con Yo se lo quito Y ya tomo por culo el logo ¿Sabes? Pero que digo Que me gusta el logo Pero me gustaría más pequeño Creo que molaría más Más pequeño El logo El logo es muy bonito Pero sí que es cierto Que a lo mejor Un pelín O sea En proporción Porque yo creo Que ese tamaño Sería para una 412 Todo va Claro Todo es en proporción Ese tamaño 412 Es quedaría bien Pero en un 12 Ese un 12 es grande Es un 12 oversize Igualmente Ajá Pero aún así Aún así Yo creo que El de al lado sur El de al lado sur Mira como es el logo de sur Sí O sea Ocupa un trozo muy pequeño Y el de Naivey lo ocupa ¿Sabes? Ocupa Bueno Da igual Es una gilipollez Es una tontería Y ahí quería dejarlo Tío El leak de la semana Antes de pasar al álbum Y todo o qué Hacemos el leak de la semana Yo creo que sí Tío ¿Qué te parece? ¿Qué tono quieres? No sé tío ¿En mí? Venga A mí Ok Vas a explicar Eso Eso está guay ¿Ah sí? ¿Quieres que explique eso? Algo 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 de cuerdas abiertas Tío Venga Que en mí es una cosa Que mola mucho Algo de cuerdas abiertas Que digo Que en mí mola mucho Tocar cuerdas abiertas Yo por ejemplo Esto es muy sencillo Esto lo puede hacer Lo puede hacer Cualquiera en casa Espere que me pongo Que se vea tío Es un mi No hagáis esto en casa Al principio Digamos Toco como un mi menor Y cuando suena La tercera cuerda Hammer on Y ahora Sigue sonando El mi grave Y ahora suena Como si fuera un la Pero con bajo un mi ¿Vale? Y Fíjate ¿Vale? Ahora voy a hacer Dedo O sea En el traste dos Y en el uno Que suena menor ¿Vale? Pero claro Lo mueves rápidamente Para que no se oiga Siempre se está sonando Y ya puede jugar Es curioso porque yo Este Me gusta mucho Pero esto Este yo no lo hacía así Yo hacía Ah Claro Bueno Tiene otro efecto Claro Tiene otro efecto Es curioso Yo no lo hacía como tú Es diferente Más blues era el tuyo El mío es más Más sobre A lo mejor ¿No? Vale Yo voy a hacer Ahí está Ahí está tío Yo voy a hacer otro lí Que hago mucho últimamente Tío Que es En esta posición de pentatónica Vale Pues lo que hago mucho últimamente Es tocar aquí Y ahora hago O sea Hago tercera menor Tercera mayor Tercera mayor Con la R Y Pero no a la vez Sino una tras otra Hago Y ahora viene la parte difícil Hago mucho esto Mira Ah Que guapo tío A la séptima No pero claro Eso Pero lo jodido es Que tienes que hacerlo Sin darle otra vez Y cuando hagas el slide Que la cuerda al aire No se mutee Es decir Yo hago esto Pero porque Haces un bending ahí No hago ningún bending Ah vale Yo creo que iba de sexta a séptima Tú haces esto Lo que pasa es que lo estoy haciendo muy flojito Sí, sí Pero es eso Ah, vale, vale Claro Que suena muy Mira Suena Exacto Suena un poco a ese rollo A mí me encanta Tío Cuando Toco así El rollo Que puedes tocar Con la cuerda al aire Hago el sol a veces Dándole La primera cuerda Al aire Todo el rato O sea Tocando la segunda Como Guapísimo eso Yo lo hago mucho eso En sí mola mucho eso también ¿No? En plan de Claro Claro Muy Gigi Top ¿No? Sí Eso es algo Otro día Otro día especial Especial cuerdas al aire Tío Entonces Ya acabamos El álbum de la semana Tira a tu mujer Que está a punto de ver La pasión de Gavilanes Tío Le queda nada No, no Es que la gata La gata Ha pasado de estar aquí Ha rezar Puesto A la de mi novia Para que le haga caso A ver El álbum de la semana Uy, un momento ¿Qué estoy haciendo, tío? Me estoy conectando ¿Qué es esto, tío? Blast Waka Pots Airpods Beats X-Video Ah, esto es el Bluetooth Un momento A ver A ver A ver, espérate ¿Qué tema ha sido? Un momento, eh Ah, vale Es que estoy buscando Un álbum Que escucha ya A ver Ahí está Vale El álbum de la semana En esta casa No se va a poder poner Así que El álbum De la semana Vale Entonces Hoy Claro, pero espérate Sí que molaría Que se pudiera poner Un momento, momento, momento A ver, a ver Esto un poco Ahí está Ya lo he movido un poco, tío Esto A ver Ah Me suena bien esta guitarra Vale, a ver Espérate Sí, me mole No me acuerdo, tío La verdad Vale Álbum de la semana Esto te va a gustar, eh ¿Dónde? Álbum de la semana Guitarrista que He Conocido Recientemente, tío A ver Jack Pearson, tío Hombre Jack Bueno, o Pearson No sé cómo pronunciar esto ¿Lo conoces? Espérate ¿Cómo es? Pero si no es el tío del bigote Que siempre decís No, ah, no es Jack Pearson Es Jack Pearson Y este es Jack Z-A-C-K Ah Pearson Como personaje Que es un tío joven Mulato Con el pelo afro Y bigote también Y hace tal cual Que esto A ver A ver Toma A ver Otra canción O sea Es Me quiero, eh Una más Te va a gustar Jack Pearson Muy tu onda, tío Pero es así cañerillo, eh Sí, es cañerillo Es cañerillo Mola Le descubrí un día en Instagram Teo tocando un solo Y dije Hostia, como mola este pavo Y lo busqué Y tiene un disco Ah, no, no, no he dicho Cómo se llama el disco El disco se llama, perdón El disco se llama Let's get loud Perfecto Buen título Dale más caña, tío Exacto Joder Me duele la nariz, tío No sé El golpe que me da Ante el looky, tío Es exagerado, tío O sea, yo me estaba agachando Para buscar una pelota Y a medida que Que yo me he agachado Él saltó Vino corriendo Y saltó Para subirse a la cama Es que el looky Tiene una cama para él solo Aquí Claro Saltó Y yo O sea, y se me ha puesto la nariz, tío Lucky Bueno, mi disco de la semana, tío Es que me está doliendo Tu álbum Tu álbum A ver Donny Hathaway No sé si pronuncia así Donny Hathaway Vale Del 72, tío Reciente A ver Yo creo que todas las canciones Son versiones, tío Pero Bueno Pon un trozo Aunque sea Por ver el álbum O sea, rollo Un poco más adelante En directo Un disco que se llama Life Mola, ¿eh? Hostia, está guapo, ¿eh? Me gusta Me lo voy a bajar Tiene una versión De John Lennon Jealous Guy Y las Que conste Que conste Para el momento Que creo que es el segundo disco Que en las que En la que vas de versiones De De Los Beatles, ¿eh? Creo que la otra vez ya pusiste Un disco de Los Beatles Versionado por no sé quién ¿Te acuerdas? Sí, no, bueno Pero este no es un solo De Los Beatles Que tiene versiones De Marvin Gaye Y hace una versión De John Lennon Ya hice una vez Sí, uno de De este guitarrista Que me encanta, tío Con gafitas Que hizo un disco De las canciones De John Lennon Papo, tío Me ha gustado mucho, tío Me lo voy a mirar, tío Una última cosa Antes de despedirnos Tenemos que sortear Esta semana Que ya la gente Lo está preguntando Las partes de Carnelia Sí Entonces, esta semana Haremos un No lo hicimos Porque tú estamos De viaje, etcétera Sí, sí, sí Pero esta semana Haremos un vídeo Lo publicaremos Imagino solo para republicanos Porque solo es para republicanos Eso Exacto O podemos hacer un short Si quieres Para YouTube Vale Y lo sorteamos Y lo sorteamos esta semanita Así que A ver si me toca algo Poco más Sí, seguro Ah, bueno Yo no participo ¿Qué? Tú no participas, tío Tú ya tienes partes de Carnelia Ahí a muerte Pero bueno Nada, señor Pues poco más Oye, pues pensé Que últimamente Tío, digo Joder No hacemos sorteo Deberíamos sortear algo, tío Porque ya mismo es el aniversario del canal El mismo día de mi cumpleaños El 26 de abril ¿Vale? ¿Qué sorteamos? No sé, tío ¿Una flying? No Mi flying no Ya pensaré algo De sortear, tío Tío, podríamos sortear algo Sí, señor Te voy a decir una cosa Que te va a encantar, tío Esto Esto va por el señor Carlos Carlos Bueno ¿Vale? Que he hablado con él Muchas veces de este metro Que además ve el canal Que por cierto Le dije de hacer un especial con él Y le interesó Hablando de Como bajistas y tal Ya lo haremos Este metro ¿Vale? Lo compré En una web Que me dijeron Ya está un poco roto Pero este metro Mide menos que un metro ¿Cómo? Este metro O sea Yo lo que hago es Por ejemplo Imagínate La funda de la guitarra ¿No? Imagínate Dicen En el avión Solo puede llegar hasta 110 Vale Y tu funda mide 120 Pues con este metro Mide 111 O 109 O algo así O sea Cada centímetro Quita Creo que son Un milímetro y medio O algo así O 10 milímetros O algo así O sea Un centímetro son En este serían 0,87 centímetros De uno normal ¿Sabes? ¿Y eso por qué está Defectuoso? ¿Por qué es así a 3D? Digamos que Tengo contactos Que me han hablado De este metro Y dije Es muy interesante Para ir al aeropuerto Señora Señora Esta maleta Eso me lo tienes que pasar ¿Eh, Toni? Sí, estoy desvelando aquí Todos los secretos ¿Eh? Esto lo voy a cortar Lo voy a editar Y no puede salir Sí, sí Ah, mira Coño Bueno, eso me lo he pasado Ahora por privado Pero Vale Descubrí hace unos días Tío Un guitarrista en Instagram Que creo que lo Puedo mencionar aquí Porque el chaval Toca muy bien Y es muy joven Tío Se llama Nacho Bianco Y toca muy, muy guay Creo que te vi subiendo Un vídeo con una 3.30, puede ser De él Subiste una story Sí, te toca muy guay, tío Es español ese tío ¿No? No, es argentino Italiano Argentino Argentina sube fuerte Últimamente Tiene Bueno, hay otro guitarrista Nico Franco, ¿no? ¿Ah, sí? Que está tocando también Nico Franco Un rollo Sí, un chaval joven Toca muy bien también Pero Pero no es el que toca Con los Black Crows, ¿no? Porque ese es Nico No, ese Es más mayor Y está con Black Crows Este no está con Nadie conocido aún Pero toca rollo El tipo este Como Chris Buck ¿Sabes? Así muy bonito Y bastante blues Y te gustaría ese tío Es como medio pelirrojo El tipo Creo que Vale, vale, vale Creo que sé quién es, tío Que Iba a comentar una cosa, tío Bueno Que ya estamos aquí Fuera del programa, ¿no? Pero Estaba pensando el otro día Me salió En esto de Los reels Que te salen de Instagram Sí Me salió Otro chico Que toca el Slice, tío Toca muy bien Y digo Madre mía, tío La herencia Que ha dejado Derek Tracks, tío Es que ahora Ya casi todo el mundo Toca el Slice O sea Con su estilo, tío Me parece muy curioso, tío Del mogollón de gente, tío Hay un tipo que O sea Para mí Se ha pasado el juego Del Slice Que es O sea Creo que te lo pasé algo Que se llama M.P. Ganon ¿M.P. qué? Creo que es Marco M.P. Ganon Como Ganon El malo de Zelda Igual es de eso No lo sé Entonces El tío toca el Slice, tío Pero Yo no he visto a nadie Tocar el Slice Como ese hombre, tío Es algo increíble Un Phil Toca con una Jazzmaster En su fada Un Super Reverb al 10 Directo Con un pedal de volumen Super Reverb al 10, tío Super Reverb al 10, tío Un pedal de volumen Y dice que él Con ese pedal de volumen Controla como O sea Aparte de que hace A veces Swells Controla el feedback Entonces hace una Lo sube El amplio acopla Y lo O sea Hostia Es increíble Y el tío dice Yo Dice Yo no me saco Dice Yo no me saco Solos de gente Yo me saco Por ejemplo Dice Me gusta mucho Otis Redding Pues me saco Todo un disco de Otis Redding De su voz Claro Se saca las líneas Y dice Intento fijarme en los matices De como suben Como tal Y luego lo reproduce Con Slides Entonces es como Super vocal el tío Es que el Slides Da eso, tío Yo de verdad Que flipa mucho Con este tío Me gusta Diría que incluso Más que Direct Tracks Sabrando las distancias Porque Direct Tracks Es un clásico Pero me gusta más Porque es más agresivo Este quizá En algunos momentos Pero Mp Ganon Ahora te mandaré un vídeo Lo guay de Direct Track Es que el saco O sea Un pionero Un su estilo propio Tío Que ahora lo copio Mucha gente Pero después hay gente Que Joel Andrew Creo que no tiene Un estilo Parecido a Direct Tracks Porque tocan Joel Landrez Landrez Eso Buenísimo Tiene otro rollo Tiene otro rollo Y hay otro tío Que toca El Slides Super guay Que es el que va Con Ariel Posen No Marcus King Ah el otro El segundo Que va con Marcus King Toca muy bien El Slides Madduin Alman Pero muy guay Y ya está Hasta aquí Me tengo que poner A tocar el Slides Ahora te mando un vídeo De BP Ganon Y el contacto Del metro Que no es metro El metro Que son 90 centímetros Que guay eso Que señores Poco más tío Bienvenidos a mi nueva casa Y nos vemos La semana que viene Esta semana Luego hablamos De hacer El sorteo Cuéntame Es verdad Es verdad Nada nada Te digo que ya mismo Tendrás que preparar También una habitación extra Es esta de aquí Es esta de aquí tío Ayer por cierto Fui a Para Joder es que no terminamos nunca Fui a una tienda tío A comprar cosas Porque todavía no había comprado nada Y es peor que Ikea Eso eh tío Estuve ahí Tres horas Y cuarto Que era como Hostia Que bueno tío En fin Ilusionado tío Ya te contaré cosas Que guay tío Amigo Nos vemos la semana que viene Tony Abrazote Chao tronco Chao tío